¡Ahora tú! ¡Vamos ya! ¡Ahora tú! ¡Vamos ya! ¡Ahora tú! ¡Vamos ya! La tarde, la tarde, el tiempo es impresionante Pero al final solo va a empezar a llamar El amor, el que está dando todo el temor Por el amor, los sueños que te ya se van Si tú no me haces, puedes romper Yo solo quiero decir gloria Mucho de tu miseria Voy a estar contigo en el alma de tu amor Si tú no me haces, puedes romper Yo solo quiero decir gloria Yo solo quiero decir gloria ¡Gloria! ¡Espresa esa alegría de mi mirotatu! Que nadie te pade Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar Como otro dice mi Puedes contar por mi No te doy todo de a poco Si tú lo deseas puedes volar Si no quieres el cielo alcanzar Y las estrellas copiar Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en mi seguir No te doy todo como quiero No te doy todo como yo No te doy todo puedes volar Si tú lo deseas puedes volar Y las estrellas copiar Te doy todo como yo No te doy todo como yo No te doy todo como yo